Música y las luchas les dieron toda la dedicación ahora yo quería subir y alzarme con la mano terminar con la mano nato en muchas ocasiones a mi no me ha importado pero esta ocasión era muy importante para mi, esto si es muy muy bonito que la gente se diga que haya popularidad pero también es muy bonito levantar una mano después de un combate esto se los agradezco mucho a la gente pero les prometo que van a venir muchas buenas más que popularidad va a venir esto y esto que es pelear por todo el mundo al corazón y ganar ¿Cómo cierras el año? cierro el año con caídas y con levantadas luchar con peces fuertes como esa de coca con unos de los rivales pero pues como te digo ahora hay buenas y hay malas como siempre hoy me tocó a lo mejor para mi mala a mucha gente me gusta me gusta estar ver a un pagano me encapara que sean las decisiones se para se pone de pie pero si es difícil a veces es difícil y a veces también es difícil de conocer cuando debes de aceptar una derrota y así fue esta noche y como te digo agradezco esto pero para mi era mejor salir con la mano un acto pero muchas gracias por lo que estamos haciendo el análisis ¿qué fue lo que falló esta noche? ¿qué falló? yo creo que la inseguridad del estar peleando sí pero ya después el golpe la lesión todo esto para que no hay justificación no hay pretexto se ha disfrutado no es un gran rival hemos tenido muchos encuentros muchos encuentros me hubiera gustado permanecer más esta lucha pero no fue el caso limpia ¿sabes qué? de modo me voy derrotado pero con la referente en alto vienen mejores vienen cosas buenas y ya saben aquí no hay más tan bien si puedes hacer la fiesta papá o sea dar más temprana nos comentabas que le daba mucho o muy bien que daba pena por la gente que la veía es caracterizada como pagano sobre todo niños si no mantenerte ahí el no estar tanto tiempo ahí con ellos a veces es algo triste porque no quisieran más tiempo pero desafortunadamente bien descansado vas a otro viaje que es más eso y esto es la ocasión ahorita la verdad cambia y todo pero este es el reconocimiento que te da es la visión el reconocimiento que te digas esta noche que tal vez no era lo que querías pero es como lo comentabas no, no si es lo que quiero porque esto tiene mucho que ver de que tú te entregas que tú estás con la gente que tú te mantienes con la gente que hay gente estúpida que habla a lo idiota pero solamente uno sabe aquí uno sabe lo que vive para no proceder con algo positivo ¿qué te deja positivo el 2018 aquí dentro de triple A? positivo con muchos encuentros hasta las pérdidas son un gran aprendizaje y pues ahí viene el 2019 y a hacer un rival a vencer un rival duro un rival rezo gracias 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 gracias